Lo genial es que Lali no solamente va a viajar a España porque tiene recitales pautados del 22 de septiembre en Madrid y la están esperando todos porque va a ser fit y cosas y lo demás sino que la divina de Lali que también va a presentar más adelante Sky Rojo la tercera en España la llamaron de colaboradora en El Hormiguero Va a ser una coach emocional Escuchate esta, coach emocional ¿Qué será? No, no es Sarasa, no te lo voy a permitir Sobre todo con Lali Espósito la bate la boca Coach emocional ella va a dar consejos a los invitados y o participantes de este clásico ciclo televisivo El Hormiguero que cumple este año temporada número 17 Es impresionante El Hormiguero O sea, lo genial lo genial entonces es que Lali que va a estar por uno o dos meses porque también después tiene recitales acá No se arroben tanto chicos No, tanto no Pero firmó firmó un contrato con España donde ella va a ser figura fija de El Hormiguero El Hormiguero va todos los días Entonces es el diario Así que ella tiene que ser el life coach La querían sumar y no sabían que poner le pusieron ese Entonces por ejemplo viene el invitado internacional Daniel Craig que está en la lista Que está en la lista El capo 007 un actor inglés y le pregunta a Lali y le pregunta a Lali por ejemplo ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Y Lali le aconsejo Zapate a todo el mundo ya sea hombre, mujer lo que sea Es una especie de nuestro productor Butu Claro Esto es nuestro life coach Nuestro life coach Nuestro life coach Bueno, así que Lali es genial Eso fue Sky Rojo Eso fue Sky Rojo Más allá de su música Está potenciada Lali de España En la música de Lali penetró en España Es Sky Rojo Sky Rojo fue el sello que dijo chicos, esta chica tiene que estar en la pantalla Pero aparte de todo el elenco de Sky Rojo de la hulga que se habla en español de Lali Porque fue una serie Más allá de que acá se vio hay que decirlo pero que nadie se enoje fue una serie muy local muy de los españoles más allá de los argentinos que la vieron por inercia de Lali Obvio Pero fue una serie muy de ellos es como, no sé el marginal acá con Argentina Sí, sí, sí Es una serie que es muy para ellos Muy fuerte A ellos les llamó la atención les encantó y bueno ahora van por la tercera y Lali entonces life coach Vamos Lali Vamos Lali Porque ahí va a estar Carmen Maura ¿Qué consejo le va a dar Lali de toda esa gente? No, pero yo sé que tiene la palabra justa porque lo que tiene Lali es calle cordón y vereda como dice Moria